Tras una intensa jornada de trabajo, se pudo sacar los cuerpos de las tres personas que fueron sepultadas por un deslizamiento de tierra en la localidad de Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión. Todo esto se tiene que comprender, no ha habido demora, sino el procedimiento es ese, y el tiempo que se ha demorado es el tiempo recomendable. Las labores comenzaron desde muy temprano. Fue al promediar la una de la tarde que se logró extraer la primera víctima mortal. Horas después, a las cuatro de la tarde, se sacó a las otras dos personas fallecidas. Las víctimas han sido identificadas como Apóstol Bazán Acosta, de 45 años, Milton Bazán Blas, de 14, y Óscar Eugenio Bazán Blas, de 10. Están debidamente identificados y ahora corresponde todo el trámite de manejo de cadáveres a los familiares y a los alcaldes también, a ver todo lo que es ayuda humanitaria para este tipo de situación. Hay que destacar la participación activa y comprometida de la Policía Nacional, Ejército Peruano, rescatistas del Gobierno Regional, Brigada del Ministerio de Salud y pobladores de la zona.